Esta vez vamos a ver como se pinta un marco o un bastidor para una fotografía En este caso vamos a pintar el marco en dos colores Este marco puede ser con algunas molduras de router que le dan una presentación diferente Estas las vamos a pintar para hacerlas resaltar, vamos a pintarlas de un color Y el resto del bastidor lo vamos a pintar de otro tono Antes de aplicar la pintura debemos lijar Vamos a sentarla porque los contos están rústicos, están ásperos Primero vamos a lijar con una lija 240 que yo utilizo Y después de esta vamos a utilizar la 400 En estas ranuras también debemos de lijar Doblar nuestra lija Y seguir el contorno de la ranura Ya le dimos una lijada con la lija 240 Ahora vamos a pulirle un poco más con una de grano más fino La 400 Con esta lija Lo que hacemos únicamente es ir asentando lo ya lijado Nuestro marco se encuentra ya lijado, se encuentra limpio Las ranuras las vamos a pintar de un tono De un tono color vino Color vino tinto, es de pintura Vinílica Únicamente para resaltar el rauteado que tiene la madera Nada más aquí y vamos limpiando con un trapo húmedo Para que la parte de arriba no se manche Aquí ya tenemos Lo demás lo vamos a pintar de otro tono Aquí esta parte como es la parte más amplia del cuadro Ya no vamos a utilizar el pincel Vamos a utilizar una esponja Y es más práctico Este es un color pistache Color pistache Vamos a tomarlo y vamos a entintar Todo nuestro cuadro Suave Siempre en el mismo sentido Primero una mano En los costados también vamos a ponerle En la primera mano le vamos a poner Una capa delgada Y lo vamos a dejar secar Y lo vamos a ponerle Aquí tenemos la primera mano Vamos a esperar que seque unos minutos Y le vamos a aplicar una segunda capa Vamos girando Y aplicamos pintura Ya está una capa un poco más Más fuerte Una capa más gruesa Y ya vemos un color más Más profundo Un color más fuerte Más sólido ¿Vamos a pintura? Vamos a ver Una segunda mano, nuestro cuadro ya va agarrando un tono más sólido. Bueno, ya le dimos a este cuadro dos manos de pintura, vamos por la tercera mano para que quede más sólido, más fuerte, más intenso el color. Ya con una segunda mano, ya vemos que tiene un tono bueno, pero siento que todavía le falta un poquito. Entonces pues vamos a darle una tercera mano, me parece que va a quedar mucho mejor. Tenemos nuestro cuadro, nuestro cuadro se terminó de pintar ya la tercera mano. Bueno, así nos queda. Me pareció que esas ranuras al pintarlas con el color vino combinan bien. Ya inclusive yo después de la segunda mano puse una fotografía nada más de prueba en lo que es el marco para verla. Y sí, tiene muy buena vista. Bueno, nuestro trabajo de pintado del marco ha quedado concluido. Aquí lo tenemos. Este tipo de bastidor o de marco lleva esta base en la parte de atrás, que va de esta forma. En esta, aquí es donde vamos a pegar nuestra fotografía o nuestro póster. Y posteriormente se coloca de esta forma y ya se sujeta con pegamento o con unos pequeños clavos. Unos pequeños clavos que agarren lo que es la base de enfrente y la de atrás sin salir hacia el frente. De esta forma. Ya una vez teniendo nuestra fotografía pegada en nuestra base, ya podemos aplicar lo que es resina o podemos aplicar una textura sobre la fotografía. Y el marco lo podemos, le podemos aplicar un sellador, alguna laca transparente para que tenga una vista más brillante. O si lo desean lo pueden dejar en un color mate como está aquí. Pero lo más recomendable es protegerlo con alguna laca transparente, algún barniz. Y resalta el color pues va a estar mucho mejor. Inclusive si se pone resina, se puede poner resina en lo que es únicamente la fotografía o en la fotografía y también en el marco. De cualquier forma, queda ya eso, esa elección de cada persona.